Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, cómo la estás pasando, cuéntame allí qué tal, cómo has percibido al juego, tienes o no tienes algún fallo y bueno les puedo comentar por allí que supuestamente si quitas las armas cinder de tu hangar no te va a dar el problema de la pantalla negra y posiblemente también la nave que se llama mantis así que bueno puedes probar a ver si eso te funciona pero el vídeo de hoy vamos a hablar de esto gente, de las pilas de energía, necesito todo el apoyo de la comunidad latina porque bueno estaba hablando en discord y muchos jugadores me han dicho consecutivamente que esto se vuelve un problema y mucha gente baja de liga porque pierde y porque no tiene acceso a esto si yo les explico actualmente tenemos estos que son los drones la mayoría de estos drones que te muestro si el nebula ejemplo este el persephone son drones muy buenos pero que casi todos se utilizan con la activación del módulo activo el módulo activo es este que está aquí abajo ejemplo sanación si sanación cuesta 40 fíjate 40 pilas de energía o 16 de agú cada vez que lo vamos a usar ahora cuántas veces lo usamos en batalla y porque me han dicho que se vuelve un problema si fíjense yo en lo personal no tengo este problema porque tengo un patrocinio y estoy constantemente comprando esas pilas ganó a un ganó a un en los pasos de batalla bueno tengo ese beneficio y no me había dado cuenta de lo que algunos me habían dicho si bueno el problema que me dicen y le colocó esta batalla de fondo es que no existe una forma diaria de ganar pilas de energía así puede ser que abras cofres ganas algunas pilas y en algunos eventos ganas pilas etcétera pero no de forma diaria y esto se gasta todos los días si estaba hablando con alguien que gastó dinero en el juego bastante me ha dicho estuvo en liga leyenda etcétera así que es el amigo Zeus mod del canal y de discord y me comentó exactamente lo mismo si me comentó exactamente lo mismo y ojo yo no escudo a la gente que baja de liga no la escudo pero si quiero encontrar una solución porque no quiero que el juego se vea afectado porque a mí me encanta el juego el amigo Zeus me estaba comentando que el gastaba más o menos 5k 5 6k de pilas de energía al día para mantenerse el día campeón jugar bastante y ser competitivo si fíjense yo les coloco este este gameplay porque esto estoy con tanques y utilizó muchísimo las pilas de energía las utilizó tanto que luego me quede sorprendido y me di cuenta que con este hangar jugué casi que una hora y media y me gasté de casi que 4k de pilas de energía simplemente pues probando esto que les estoy mostrando en este modo de juego entonces me estaban diciendo varias personas que como no tienen acceso no tienen para gastar dinero continuamente si hay una oferta que te da 5 5k de pilas de energía por 3 dólares pero a los que gastan dinero les sale como que en 5 si bueno la cosa es que no todo el mundo tiene esa cantidad y es necesario tener pilas para poder luchar con otra gente que si la tiene si bueno cuál es mi propuesta mi propuesta es que el juego debe hacer un cambio si es como un país si prácticamente maneja una economía y necesitamos darnos darnos cuenta que en verdad las pilas de energía se consumen en el día si todos los días cada vez que juegas vas a consumir pilas de energía quizás la gente que está en liga diamante no consume tantas pilas de energía pero la gente que está en experto maestro y campeón obviamente que van a consumir más pilas de energía mi propuesta es que el juego debería incluir incluir al final de la batalla si en el reporte de batalla ganamos pilas tokens para los cofres del mercado negro si ganamos a u ganamos ag que es la plata y la propuesta mía es que deberíamos de ganar pilas de energía porque bueno es muy sencillo gente cuántas veces yo me consigo ejemplo yo me consigo clanes o me consigo pues alguna escuadra de 3 4 personas y simplemente hay uno o dos jugadores que abandonan batalla pero yo me quedo dando batalla a pesar de que tengo una probabilidad del 90% de perder me quedo dando batalla gasto pilas de energía y de verdad que cuando me dijeron eso yo dije es bastante injusto gasto pilas de energía pierdo y no gano nada gano un poquito de plata allí por una batalla que duró 3 minutos pero que tal sería si me quedo luchando gasto pilas de energía quedo en primer lugar en segundo o en tercero y me gano algunas pilas de energía que me van a servir para otras batallas la cuestión es que mi propuesta es que los tres primeros lugares deberían de ganar pilas de energía para que se les sea mucho más fácil mantenerse en ligas altas es algo que pues no fue idea mía totalmente ojo simplemente hablando con Zeus y con otras personas allí en Discord que me estaban diciendo eso pues se me ocurrió hacer esta propuesta a los que manejan las redes sociales y los community managers del juego Epic Sonic para poder nosotros pues tener como una representación latina yo ya les comuniqué esto de cierta forma si les dije oh hable con alguien si con unas personas unos jugadores pero necesito en el comentario fijado voy a dejar una encuesta que estoy haciendo en la pestaña del canal que se llama comunidad para que ustedes vayan y simplemente digan si si o no les parece una buena solución que incluyan pilas de energía en los premios que uno se gana al final creo que se llama Battle Rewards algo así premios al final de batalla para que más personas sean competitivas yo digo y lo digo bastante claro el uso de los drones si te da una ventaja y cuando lucha un clan contra otro clan tener drones si tener pilas de energía para activar tus drones puede cambiar totalmente el resultado y por qué no yo lo que quiero personalmente es que el juego siga creciendo mucha más gente se una al juego si a veces me da lástima porque veo streamers nuevos si por allí en facebook en ligas bajas y simplemente son destrozados por esta gente que pues baja de liga si y si hacer un cambio en la economía va a mejorar a que la gente no se sienta obligada a bajar de liga digo yo bueno hago la propuesta hoy y necesito que ustedes compartan el vídeo le digan a sus clanes que vayan y voten si en la pesta en la comunidad en la publicación ustedes pueden dejar su opinión dicen si sí o no bueno ustedes dejan allí para poder obtener como que un resultado de muchas personas votando si para yo puede presentarle luego un pantallazo fíjate un pantallazo sí para yo poder hacerle frente a bueno creo que pinche tacos está como liga leyenda para yo poder hacerle frente gasté cuántas veces gasté pilas de energía saca tú la cuenta fueron muchísimas fueron más de 500 pilas de energía en esta simple batalla entonces sí que sí sí que sí tiene algo de lógica que el juego debería darnos aquí al final fíjate me da plata me da aún y me debería también de dar pilas de energía sí o no gente me debía dar aquí fíjate aquí justo aquí aquí me debería dar pilas de energía para yo poder ser competitivo quedarme en mi liga hay muchas formas de ganar pilas de energía pero son muy pocas son muy pocas me parece que no es lo suficiente no está adaptado a la realidad y por qué no por qué no a la gente que está en liga leyenda ganar muchas más pilas de energía de una forma gratis eso sí jugando para poder mantenerse en esas ligas bueno gente me despido espero que vayan y hagan la encuesta para ver si encontramos apoyo a la comunidad y bueno yo sólo puede ser dopixonic ellos deciden al final qué hacer pero si quiero que ustedes se den cuenta que pues acá pinceladas sirve como enlace si ustedes tienen cosas que decir bueno vayan a disco y cuando yo esté allí me las comunican si ojo de forma educada porque yo soy una persona bastante educada también si se les quede gente bye bye